bueno 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 ya estamos por aquí de nuevo y volvemos a pokémon ahora querían ser pokémon random lo que no estamos en ciudad trigal y nos consigue la medalla habíamos hecho la movida del parque nacional lo que voy a hacer es mirar el vidrio ese que hay que tirarle bueno tiene un objeto el objeto se vamos a a coger eso sí vale no tiene un objeto ninguno y éste sí le vamos a tener que el vidrio si lo vamos a tener voy a mirar porque éste fue parque nacional vale pues se puede al parque más a mirar lefa este ya está aparcado allí digo bueno si no hay que cazar el otro nada nada hay que soltar a vidrio y el equipo en teoría está bien no vale escalfado de croissant vale guanlu no tenemos mal equipo dame un segundillo que voy a ver dónde dónde era guía pokémon vale ya a ver si vale el siguiente es al al 25 hay que tener cuidado porque hay que tener en cuenta el nivel 25 vale pues en teoría ya lo tengo todo, ¿no? sí, sí, ya está, ya está vale vale, ¿hay algún Pokémon que tenga corte? corte de estrellas y golpe de cabeza o sea, Juanlu es el el Pokémon Navaja podemos jugar un un casino un 2 otro 2 ojo, 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 ojo a ver, aquí en teoría ¿en serio? a este está jodido, ¿eh? o sea, cuesta vale, vale, vale no, y los gordos van a estar ah, mira, hay un 3 vale, en toda esta fila hay un 1 en este hay un 2 aquí tócate los huevos, tío bien hasta he visto que este no es mi juego, ¿eh? vale esto es una puta esto es una puta mierda esto es una puta mierda directamente vamos a jugar la última pero encima no me ha salido ninguna con 0 es que está muy de repartir ah, mira, una con 0, sí 1, 1, 1, 2 vale bueno, 4 fichas vale es que esto es vale en esta fila hay 3 esto es una puta mierda, tío pues nada se acabó salir con el cielo o sea, me apetecía a juegos Pokémon, tío no sé el mítico plata vale, ¿esto qué es? esto es nuevo esto me la suda un poco, ¿no? bueno, lo del turbo me da la vida, ¿eh? en el juego porque es que si no aquí a la ruta 35, ¿verdad? vale mierda, no tenía que haber peleado joder bueno, en teoría le pego una hostia lo mato a este, ¿no? es tipo normal corte vacío vale vale, es que he ido muy, muy bravo y hay que recordar que contra menos nos peguemos mejor y este y este habíamos antes he oído también la pelea contra este hostia, ¿y este qué tipo es? ¿será tipo roca o algo así? ascuas carga uff a ver, voy a mirar de qué tipo ¿qué tipo es este? pues claro, yo no me lo sé todo es joder este se llama es que este yo no le conozco tipo roca 0 y por qué hostia no le ha afectado el fuego como debería es normal es super vale, come por 4 de lucha y de tierra come por 4 pero tengo algún Pokémon con ataques de lucha buena pregunta mira, palmeo vamos a sacar a Tez uff, se está bufando ¿no? uff eh, vamos no a este tipo hielo este ah, en teoría lucha le pega una hostia también como un mazapán ah, y no la fe esto me está pasando por ahí rápido me cago en Dios pero este no era de tipo hielo o es hielo sub a ver pros las hielo fantasma a ver si hay que darle con fuego a cero con fantasma pues este va a ser un problema ¿eh? porque yo creo o zarra no le afecta este va a ser un problema de cojones es que encima como me mate a uno y de matar y de matar que mate a quien me vamos a poner a este hostia seremos más rápidos que él me aguanta la bomba sonica me cago en su puta madre y es un puto combate que podríamos haber evitado tío joder que asco vale tiene placaje eléctrico esto en teoría no le afecta vale no le afecta no le afecte me cago Gracias por ver el video. Claro, entiendo que no muera, ¿no? Vale. O sea, morir... Morir no muere. Vale, pero se quedan con un PS, vale. Vaya liada, vaya liada que hemos hecho. Y en un momento nada más empezar... Bien, perdiendo un Pokémon. Ha muerto Croissant, ¿no? Joder. Sí, Croissant, vale. Me da rabia porque es que podía ser un buen Pokémon luego en la última devolución. Pues vamos a meter a Croissant... ¿Y qué sacamos? ¿Y qué sacamos? ¿Sacamos a Gasly? ¿A Gasly o Alefa? ¿Sacamos a Bu? Aquí saco. Voy a sacar a Bu. No tiene malos ataques tampoco. Qué puta mierda, tío. Vaya liada que hemos hecho ahí en un momento. Vale, pues voy ahora a darle unos caramelitos a Bu. ¿Hasta qué nivel pueden subir? Vale, hasta el 20. 7, 8... Mira, es Omnífero. Nos puede venir bien. 10, 11, 12... A ver, pesadilla... Vale, somos atacantes especiales. Veamos fuerte de especial. Excemos bastante rápidos, ¿eh? Al mismo tiempo. Es que pesa. A ver, pero es que luego... Hostia, planta feroz. Y tajo aéreo. No me interesa, ¿eh? No me interesa. No me interesa esta juego aéreo. Pesadilla, 14... ¿A qué nivel evoluciona este? Vamos a ver, puya nociva. A ver, es que tienes tap. Es que pego muy poco de ataque. Es que pego muy poco de ataque. Se tiene tap y pegado más un 1 y pico. La habilidad es más de llamas. Va, vamos a dejarlo así. 17... 18... 18... Me interesa ahora mismo quizás más paralizar que dormir. Porque dormir es un 75. Paralizar paraliza siempre. Vale, pues ahí lo dejamos al 75 a Bu. Claro, es que no puedo subir. Los del nivel 25 no pueden pasar, ¿eh? Así que vamos a poner a Bu el primero. A Bu no. Aniquilla. Vamos a poner a Aniquilla en el primero. Vale, y ahora con cuidado. ¡Hombre, qué haces por Pamplona, caballero! O sea, ahí estás de retirada, como quien dice. Hostia, este habría venido muy bien, ¿eh? Lo habíamos capturado aquí. Sí. Y bueno, buenas vacaciones. Lo habéis pasado bien, que es lo importante. Muy importante pasarlo bien. Descansar también a veces. Por cierto, tengo por ahí la bufanda para ponerla luego aquí, que se vea, ¿eh? Nada, deje. Hombre, ha habido ya suerte, que no se nos hemos podido ver, tío. Que me ha hecho mucho la visión, tío. Tengo por aquí la bufanda. Y la tengo que poner, a ver, para que se vea por aquí, tío. Y no, y no estaré mucho tampoco, porque luego juega el Racing a las 9. Venga, gracias, el juego de Inuyo. Y a las 9 lo dejaré, 8 y pico. Que juega el Real Racing Club de Santander. Ya les hay suerte. Esto es ruta nueva, ¿no? Ruta 36. Aquí podemos capturar. A ver si hay suerte y sale un Pokémon decente, joder. El anterior nos habría venido de perlas, ¿eh? Por cierto, voy bien de Pokéboles. ¿Pokebolitas? Sí, 8 Ultra Balls. Va, vamos bien. Ya va, algo bueno, algo bueno. Hostia, la rumba esta. Esta ya me salió. Esta ya me salió. Esta me salió y la maté sin querer. Este creo que tenía buena evolución. Pero claro, tengo que mirar algo que no le pegue una hostia que lo mate. O sea, lo importante es no matarlo ahora. Este se llamaba Smigol, ¿no? Es Win... Smigol es este. Tipo, hielo, tierra. Tipo, hielo, tierra. Tipo, hielo, tierra. Simune al eléctrico. ¿Con qué hostias le pego ahora? ¿Con qué te pego? Lo que no quiero es matarte. Un picoteo. Este Pokémon es una puta en mano. Pues sí, aquí no podemos capturar ya. Nada, hasta has visto que la rumba esta no quiere venirse conmigo. Madre, qué asco. Ah, y te voy a esperar un poco. Tengo que quitarme. Dadme un segundito. Dadme un segundito porque tengo que actualizar el... Tengo que actualizar cierta cosa. Archivo, exportar. No, archivo. Ya está, ya está, ¿eh? Vale, en teoría ya. Efectivamente, se ha cambiado, ¿no? Efectivamente, está ya el Gastly en el equipo. Contra este de aquí arriba creo que hay que pelear sí o sí. Este no nos va a quedar más remedio. Hostia, tres Pokémon. Bueno, martillazo. Hostia, chiconita, se tiene que haber cambiado. ¿Teorías? Vale. Listo. Listo. Perfecto. Vale. Parque Nacional. Pero por aquí no hay que ir. ¿Y qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer ahora? Mira, apareció otro croissant. Hostia, pues aquí sí que era famoso los croissants estos de mierda. Puta mierda de objeto. Hostia, que me habría venido este Bulbasaur. Ese Bulbasaur me habría dado la vida porque no tenemos nada de planta decente. Hola, férrea, no es mal ataque. Hostia. Putos domingueros, tío. Qué gente más asquerosa. Vale, ahora vamos a intentar meterle bozarrones. Perfecto. El acuacola. O sea, hemos bajado aquí. Necesitamos. Aquí está nuestra señora Lupino, que esa sí que nos ha venido. O sea, está tirando el equipo bastante bien, ¿eh? Contra este no sé si he peleado o no. Agüe, mi puta madre, qué pesado eres. Y tiene una hostia de... Porque tienes un Pokémon nivel 2. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque... Porque ahora mismo el máximo nivel es el 25. Entonces, no me interesa subirles mucho, por eso hay que evitar los combates. Y ya voy a... Ya casi que voy a haber peleado contra todos. Que soy mongolo. Y es que he perdido un Pokémon. Necesitaba una regadera o algo así, creo recordar. Puede ser. Quiero recordar que hacía falta una puta regadera. ¿Eso puede ser una tienda de regaderas? Me suena que había una floristería por ahí. No, Bicis no era. Aquí tampoco. No me acuerdo lo que había que hacer. No me acuerdo lo que había que hacer. No sé qué tengo que hacer. Vamos a intentar ir por aquí. Joder, voy a mirar a ver cómo se hace. Porque es que no me estoy entrando nada. Y ya estoy entrando nada. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. A la derecha del gimnasio. Y si hablo con el encargado me dará otro Pokémon, a ver. ¿Dónde estaba el gimnasio? Más para arriba estaba el gimnasio. Aquí está el gimnasio. Y aquí está la floristería, vale. Vale, ya tenemos la regadera. Y por lo visto hay un encargado que me da un Spearow, pero no sé dónde. Bueno, paso. Y salvo con las paisanas, hemos peleado contra todo Dios. Es que somos... Claro, el Sudobudo será el Sudobudo, esos. El Sudobudo es el contra que es débil. Vamos a mirarlo. Vamos a ver contra que es débil para pegarle una... Contra la ducha, mira. Entonces vamos bien. Vamos bien, entonces. Vamos bien, vamos bien. Pues si es un Sudobudo, por lo tanto no nos podemos quedarnos con él. A tomar por culo el Sudobudo. Gold Ide. Muchas gracias por seguirnos. Aquí estamos a ver si conseguimos llegar a la siguiente ciudad. Vale, vamos a Ciudad Iris, entonces deberíamos ir hacia el norte. Hostia, una piedra trueno no nos va a venir mal. Vale, ruta 37. Podemos capturar en ruta 37. Vale, a ver, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué pillamos? ¿Con qué salimos? Podemos intentar salir con Gasly. Que tiene un Datrueno. Estas hierbas no me gustan. Vamos a salir unas más arriba. Venga, vamos a probar por eso. Venga. Agua volador. En teoría esto no lo tiene por qué matar. Y lo matamos. Me agradecen por culo. Tampoco le quería. Me cago en la puta. Pero es que no estoy capturando Pokémon, joder. No, no, se jodió. Ya no podemos capturar ahí. ¿Y con qué dos Pokémon salimos? Me cago en Dios. Mira cómo salen estos, tú. El Kautos creo que come un por cuatro de planta feroz. Y vamos a probar con lucha. Bien, perfecto. Cambiamos rapidísimo. Sacra... No. Y este que pegue a Kautops con Avalancha. ¿El Kautos qué? ¿Es inmortal? Vale, hay uno que tiene Aguacola. Vamos a volver a cambiar. ¿Por qué Kautos no muere? 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 No. ¿Por qué Kautos no muere? y se muere por la quemadura por nada otro muerto por nada teza amigo mío estoy triste, estamos perdiendo la hostia estamos perdiendo la hostia de Pokémon ¿y a quién saco ahora? voy a sacar atifásico atifásico no, no, pero es que aparte tengo que volver tengo que volver a quitar o sea, a ver, vamos a ver los datos tiene golpe cabeza darme un segundito que voy a cambiar el el layout joder, estamos teniendo estoy teniendo bueno, estamos teniendo una suerte increíble a ver hay que echar ahora esa cual a no a a tez pero bueno me quedan 16 vidas, eh hombre hombre, yo digo estaba diciendo bueno tampoco no creo que vaya a tener problemas se me estaba haciendo se me estaba haciendo muy fácil y bueno esto no voy a tener problemas ya verás esto va a ser un coñazo no se va a morir nadie yo, yo digo bien yo, yo digo Agua en la puta Lo estoy pasando mal Vale, y eso que es la torre Vale, vamos a intentar ir primero al gimnasio ¿No? Vale, hay que ir a la torre quemada A ver, no me gusta ir con Gasly el primero Y lo voy a dejar por aquí porque me están escribiendo una cosita Así que lo vamos a dejar por aquí hoy Y nos vemos Tengo que marchar Adiós